... José Félix Tezanos permanece inasequible al desaliento. El director del CIS nos ha sorprendido hoy con una nueva entrega de su barómetro después del error que cometió en las previsiones electorales para las andaluzas y de la debacle sufrida por el Partido Socialista en los comicios del pasado domingo. Hoy nos hacía una entrega en la que, a pesar de todo eso, sigue insistiendo en que el partido favorito de los votantes es el PSOE, 12 puntos por encima del Partido Popular. Y respecto a Vox, le otorga un 2,5% del apoyo, incluso por debajo del 3,17% que le dio en las andaluzas, en su previsión, pero que en la realidad se convirtió casi en un 11%. La verdad es que Vox se ha convertido en el peor de los males para la izquierda en España, que está enrabietada después de su fracaso electoral en Andalucía. Desde Podemos sigue llamando a la movilización, al cordón sanitario, y se reproducen las manifestaciones en las calles, diciendo que es un partido de extrema derecha. La verdad es que Vox es uno de los tres partidos, junto con Ciudadanos y con el Partido Popular, que puede formar un nuevo gobierno en la Junta de Andalucía, desterrando 40 años de supremacía socialista. El gran problema ahora es el que está planteando Ciudadanos. Albert Rivera hoy mismo insistía en que es su formación la que quiere liderar esa formación de gobierno, y quiere que sea un gobierno presidido por su candidato, por Juan Marín. La verdad, nos preguntamos, ¿los votantes de Ciudadanos entenderán esa cerrazón si no conduce a un resultado adecuado? En fin, tendremos ocasión de analizarlo esta noche en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches. Para analizar los asuntos que nos ocupan en la Mesa de los Intocables, nos acompaña Sergio Bravezo de Ciudadanos. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por acompañarnos. También con nosotros, Borja Gutiérrez, del Partido Popular. ¿Qué tal, Borja? Buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar una semana más aquí. Y Carlos Cotón de UPyD. Gracias por acompañarnos. A vosotros por la invitación. Gracias. La verdad es que ayer mismo en este programa nos preguntábamos dónde está el señor Tezanos, el director del CIS, que había desaparecido después de, podemos llamar, el ridículo que hizo en las previsiones electorales para las andaluzas. Pues miren por dónde hoy mismo nos ha sorprendido. A eso de mediodía lanzaba un nuevo barómetro con perspectivas electorales para obras generales. Y vamos a contarles lo que nos ha ofrecido. Según su nueva entrega, viene a decirnos que el partido favorito de los votantes sigue siendo el Partido Socialista, con un 31,2% de apoyo, 12 puntos por delante del Partido Popular, que deja en un 19,1%. La verdad es que mucha es la distancia que está dando entre el primero y el segundo, dejando a Ciudadanos en tercer lugar con un 18,2% y a Podemos en un 18. Respecto a Vox, que es el partido revelación, le está dando un 2,5% del apoyo, que está incluso por debajo del 3,17% que le daba para las andaluzas. Una previsión que se quedó bastante corta, puesto que luego, a la hora de la verdad, este partido, Vox, en la formación de Santiago Abascal, obtuvo casi un 11% del apoyo. Respecto a la valoración de líderes, sigue considerando que Pedro Sánchez es el más valorado. Si en el CIS del mes pasado obtenía un 4,16%, baja a un 3,9%. Todos los líderes, salvo uno, bajan. En segundo lugar, Alberto Gazón, de Izquierda Unida, cosa que nos sorprende enormemente, puesto que es un hombre que apenas tiene protagonismo político en este país y, sin embargo, le considera el segundo mejor valorado, con un 3,6% de nota. En tercer lugar, es para Albert Rivera, que del 3,81% que tenía el mes pasado, baja al 3,5%. En cuarto lugar, para Pablo Iglesias, que del 3,29% baja al 3%. Y el único que está subiendo, con respecto al mes anterior, es Pablo Casado, que tenía un 2,97% y sube a un 3%. La verdad es que son las previsiones que hace el señor Tezanos Hérecis y que, bueno, no necesariamente responden a la realidad. Borja, ¿qué le parece? ¿Qué me va a parecer? ¿Tú qué piensas, Javier? Bien, siguiente. ¿Tú crees que esto tiene algún tipo de credibilidad? O sea, es la primera vez en la historia que un tipo, con todo el respeto como ser humano, pero desde luego un tipo... Este señor. ...un tipo que ha militado en el Partido Socialista, en el Comité Ejecutivo, está ahora llevando las encuestas, tratando de marcar directrices desde un órgano consultivo como es el CIS, y a mí me merece algún tipo de credibilidad como ciudadano, hemos visto ahora mismo, hace nada, primero esta encuesta que ha reflejado, está hecha antes, en cualquier caso, esta supuesta encuesta, antes de las elecciones andaluzas. Está hecha los 11 primeros días de noviembre, antes del inicio de la campaña electoral de las andaluzas. Correcto. Es un modo también como de justificarse con respecto a los resultados. Bueno, todos hemos visto que las encuestas de Tezanos, frente a los resultados finales de Andalucía, han sido deplorables, bochornosos, y en el que solamente, y con perdón acertado con Ciudadanos, entre la pinza, si creo recordar, 2022, acertó en el resultado de Ciudadanos. El resto ha sido deplorable y bochornoso. Un señor que ha militado en un partido político, que lo han metido con calzadora a dirigir un organismo tan importante, y que nos cuesta tanto dinero a los españoles, y ahora más, desde que está el señor Tezanos, porque la frecuencia para consultar a la ciudadanía es mucho más superior o muy superior a lo que se venía haciendo, este señor tiene que ser un señor aséptico. Por tanto, todo lo que venga del CIS, para mí y para la mayoría de los españoles, no tiene ningún tipo de credibilidad. Y no se la vamos a dar, es que ni se la vamos a mencionar. Yo, desde luego, esto que ha propuesto aquí este señor, me parece bochornoso. Este señor debería haber dimitido al día siguiente de producirse a las elecciones andaluzas. Carlos, ¿qué precio te da? Pues estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Borja. Si antes de los resultados de las elecciones andaluzas no nos tenía mucha credibilidad el CIS, por dónde venía el señor Tezanos, ahora muchísimo menos. Que le esté dando un 31,2% al Partido Socialista, después del fracaso absoluto de las elecciones andaluzas, y que esconda a Vox, que es un partido que parece, y todos tenemos claro que ha venido para quedarse, pues es francamente vergonzoso. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Borja, de que este señor tenía que dimitir inmediatamente, y si no dimite por voluntad propia, el señor Sánchez debería cesarlo. Los españoles ya no se creen los datos del CIS, los españoles saben que el CIS es un instrumento que utiliza el partido político que está en el gobierno de turno para manipular el voto de los ciudadanos, para orientar el voto de los ciudadanos, e insisto, no se lo cree nadie y debería dimitir el señor Tezanos. Sergio, ¿qué opinión te merece? Bueno, hay una de las cosas que no me gusta utilizar como referencia, pero creo que hoy es significativo. En Twitter han pasado 20 minutos desde que han sido publicadas las encuestas hasta que ha sido trending topic el CIS. Y obviamente uno se mira los 10 primeros tuits y todos son cachondeo brutal sobre la cocina que ha hecho el señor Tezanos. Yo creo que eso es significativo porque nadie se lo cree, y una de las cosas que tenemos todos muy claro es que lo que nos ha dicho hoy el señor Tezanos, sabemos perfectamente que eso no va a suceder, porque visto lo visto en las andaluzas, pues sinceramente, creo que la dimisión del señor Tezanos era más que clara. En las andaluzas Tezanos le daba al PSOE un 37,41 y en realidad tuvo un 28, 9 puntos menos. Eso quiere decir que si ahora le da un 31, ¿qué le damos? ¿20, 21, 22? Sí, es orientativo, efectivamente. Hacemos una transpolación, ¿no? Claro, claro, y sinceramente para mí, y eso nos podemos reír, y obviamente que es de risa, pero ¿problema que subyace de todo eso? Uno, que se está haciendo con dinero de todos los españoles, y eso me preocupa profundamente, porque aquí las campañas propagandísticas que se las paga cada uno, creo que los españoles no tenemos que hacer eso, y luego, por otro lado, se ha cargado una de las instituciones que nos servía a todos como referencia, que es el CIS. Bueno, se lo ha cargado el presidente del gobierno, dando este mandato, o sea, mandando a este señor, un señor del comité ejecutivo, politizado, un gladiador del PSOE, y en lo que llamamos en mi pueblo un estómago agradecido, literal, de este partido. Y se ha cargado lo que es un sistema de referencia, pero también incluso académico, porque muchos que utilizamos referencias del CIS para hacer estudios académicos, ostras, ya no lo puedes utilizar, porque con el desprestigio que tiene actualmente el CIS, ahora ya no te sirve, y es de las mejores encuestas que teníamos en España, y se la ha cargado el señor del Partido Socialista, es que todo lo que toca lo empobrece, todo lo que toca lo destroza. Respecto a Vox, ¿qué os parece? Le está dando un 2,5%, en las andaluzas le dio un 3,17% y en realidad fue casi un 11%. Está claro que lo que pretende el señor Sánchez, a través del CIS, es ocultar el crecimiento que ha tenido Vox, yo no me creo en absoluto este porcentaje que le está dando, de hecho Vox es un partido que va a irrumpir en las próximas comicios electorales, va a llegar con muchísima fuerza a esas elecciones generales, y el señor Sánchez lo que está, a mi modo de ver, es asustado, asustado, ve que viene Vox, ve que hay un bloque de centro-derecha que puede quitarle del poder, y las andaluzas son un claro ejemplo de que el CIS ha dejado de ser fiable para toda la ciudadanía, no nos lo podemos tomar en serio, e insisto, Vox no tiene ese 2,5% que indica el CIS, sin duda alguna va a irrumpir con mucha fuerza y va a ser otra vergüenza para una institución pública que, como decía Sergio, está pagada con dinero público de todos los ciudadanos. Todos pensábamos que el ejemplo del desfilfarro económico de España se había quedado ya anclado en el helicóptero para ir a ver a los killers, en el Falcon para ir a tomarse una cañita con su esposa, o para ir a visitar Cuba de relax, pero es que aquí tenemos un nuevo ejemplo de esfalco del dinero público, que son los 3 millones de euros que nos cuesta a los españoles un CIS, insisto, bochornoso, que ya metió una secuencia mensual y que encima, como vemos, tapa los resultados reales que están en la calle. Yo no creo que sea directamente miedo del presidente del gobierno a la irrupción de nuevos partidos, lo que creo es que directamente el presidente del gobierno no está utilizando las instituciones públicas para hacer, como decía Sergio, los gastos de su partido, para hacer cosas que deberían hacer los partidos. Si usted quiere hacer sus encuestas privadas, pues las hace con dinero del partido, no con los 3 millones de euros que nos cuesta a los españoles esos jugueteos que hace el señor Tezanos. Por tanto, no sé si el caso de Vox, lo que sí sé y tengo seguro es que ninguno de los datos que ha reflejado este CIS concuerdan con la realidad, porque lo hemos visto a lo largo de estos tiempos como nada, nada ha sido lo que mencionaba ser el señor Tezanos. No, pues desde luego insistir en lo mismo, que no nos podemos creer absolutamente nada. Ha destrozado un sistema que nos da unas buenas referencias y por lo tanto, ahora va a ser imposible. ¿Están a Vox o no a nivel nacional? No lo sé, sinceramente, no lo sabemos, porque eso se tendrá que pronunciar... Solo sabe Dios. Sí, pero es fácil imaginar que sí. A ver, por lo que ha sucedido, pues sí, es posible que esté. ¿Igual o en menor medida? Pues no lo sabemos. Es verdad que también me parece que para mí no es un... El señor Santiago Abascal no me parece un gran orador, no me parece un gran líder, sinceramente. Tampoco me lo parecía en Andalucía y han sacado 400.000 votos. O sea que eso también hay que destacarlo. Oye, escúchame, Marín también en Andalucía tiene WhatsApp, el vuestro en Andalucía. No va a pasar como... Y el del PP también tiene tela, ¿eh? ...como Ptolomeo, no va a ser eosénica. También tiene tela el del PP. Bueno, bueno, no vamos a entrar en la calidad de nuestros políticos porque... He de reconocer que, y en eso podemos estar de acuerdo, que los dos debates que hubieron no fueron de calidad. Y en eso hay que hacer el mea culpa. Creo que todos como partido... Tampoco fue el formato, aunque era participativo, pero no fue un formato muy dinámico. A mí no me... Ya, bueno... Es verdad que no me gustaron los debates. Es verdad que podemos criticar el formato, pero creo que no hay excusa, sinceramente. Creo que debería tener un tipo de discurso pues mucho más claro, no tan, no sé, no tan por eslogan, no ataques indirectos que tampoco tenían mucho sentido. Creo que nos estábamos jugando en ese momento en todas las elecciones, la unidad de España, estamos hablando del destino de nuestro país y especialmente hay una cosa que me gusta señalar y me parece muy importante, es que estas fueron las primeras elecciones después de lo que sucedió el 1 de octubre del 2017. Fue la primera vez que la ciudadanía se pudo pronunciar al respecto y obviamente me parece que tiene una trascendencia muy grande. Es evidente que el Partido Socialista ha recibido un castigo no solamente dirigido a Susana Díaz sino a un Pedro Sánchez que ha pactado con los separatistas en Cataluña con los de los partidos que han protagonizado un golpe de Estado en Cataluña y eso penaliza. Y muy rápido, me parece importante recordar una cosa, las elecciones andaluzas y las catalanas siempre están muy unidas por unos nexios de unión familiares. La mayoría de los que somos catalanes tenemos familia en Andalucía y los que son andaluces tienen familia en Cataluña. Casi el 60% de los catalanes tienen origen andaluz y por lo tanto el nexio de unión es fortísimo. Y detalle muy rápido, hoy el señor Cosido, el portavoz del Partido Popular en el Senado ha anunciado que el PP va a pedir la comparecencia del señor Tezanos allí en el Senado para que nos explique este bochornoso funcionamiento del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y yo personalmente considero que es una buena medida que este señor rinda cuentas en el Senado y nos explique qué está haciendo con el dinero de todos los españoles a través del CIS. 2.500 encuestas mensuales a casi 250.000 euros cada mes. Es una barbaridad. Parece un poco caro, ¿verdad? Bueno, parece bochornoso y además me parece incluso podría ser constitutivo de delito estar utilizando una institución pública para relanzar una campaña. Si dijeras que clava los resultados y que se aproxima mucho a la realidad pues a lo mejor podría considerarse una herramienta útil pero si encima tiene errores clamorosos... Sí, sí, y además... En el mismo sentido. Además los errores clamorosos. Encima pretendidamente provocados, peor todavía. Sí, y además ha añadido también otra variable que nadie sabe qué es ni que es una variable de intención de voto más popularidad o algo así de parecido. Entonces, eso distorsiona absolutamente todo. Por eso da estos datos que no entendemos porque no refleja los datos en frío, los totales, con lo que nos está dando, con lo que se llama la cocina luego, ¿no? Obviamente la cocina es necesaria porque nuestro país tiene una circunscripción por provincia, tiene también además diferentes candidatos que eso distorsiona la intención de voto en cada uno de los partidos. Por lo tanto, es necesario. Pero claro, cuando tú pones variables que no sabemos ni lo que son, pues evidentemente que las explicaciones son más que necesarias en este tipo de situaciones donde no cuadra lo que es la intención de voto con el efectivo real que ni se parece. Que no estamos hablando de que se haya equivocado. Es que ni es ni parecido. Bueno, la verdad es que estas elecciones en Andalucía son las que están marcando la tónica política nacional. Hay varios aspectos a analizar. Por supuesto, la formación de gobierno. En unos minutos entraremos en ello. De inmediato conectaremos con Juan Manuel Moreno Bolilla, el candidato del Partido Popular a presidir la Junta de Andalucía, si es que se alcanza un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. Y también debemos ser reflexionada acerca de la campaña que ha lanzado la izquierda en contra de Vox. Una campaña que en muchos casos está auspiciando que los más violentos salgan a las calles a hacer algaradas. Pero, curiosamente, desde el propio gobierno del Partido Socialista hasta la propia ministra, Dolores Delgado, se permitió el lujo, ya lo vimos ayer, de decir que partidos que han apoyado a Pedro Sánchez en el gobierno, como los proetarras, los golpistas, los separatistas y los populistas, los considera constitucionales y, sin embargo, a Vox no. Hasta ahora, todos los partidos políticos hemos aceptado la Constitución en nuestra forma de ser todos los que están en el arco parlamentario, en el Congreso y en el Senado. Ha irrumpido un partido que en su ideario rechaza partes de la Constitución. Rechaza partes de la Constitución. Y esto es lo que tenemos que analizar. No los que tenemos. Los que tenemos son partidos plenamente constitucionales que están aceptando la Constitución. Tenemos que plantearnos qué pasa con estos partidos que ya antes de iniciar su andadura política rechazan partes de nuestra Constitución. Esa sería la cuestión. Es decir, partidos que no condenan los asesinatos terroristas o partidos que incurren en un posible golpe de Estado para romper la Unidad Nacional son, para la señora ministra, más democráticamente aceptables que Vox, que simplemente proponga a lo mejor un cambio constitucional porque no está de acuerdo con el sistema de las comunidades autónomas. La verdad es que debemos aplaudir a Isabel Díaz Ayuso, la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, quien en la sexta ha salido en defensa de Vox. Ella, que siendo del Partido Popular ha dicho claramente que no es su partido, ha venido a discutir este tipo de palabras diciendo que, bueno, que hay que aquilatar muy bien y dónde hay que poner la línea roja para decir qué partido es o no constitucional. Es que tiene toda la razón Isabel Díaz Ayuso cuando dice que Santiago Abascal es un demócrata, todos le hemos conocido en la época de los años de plomo de ETA. Conocimos a su padre, Santiago Abascal Escuza, un hombre que estuvo siempre en la diana de los terroristas etarras y ambos, el padre lo era y el hijo lo es, unos demócratas. Luego ahora, el hijo lidera un partido que tendrá un determinado ideario político pero que las urnas democráticamente le han dado entrada en el Parlamento de Andalucía. Yo creo que eso es algo que habría que respetar. Sí, hombre, por supuesto, y quien tenga alguna duda que vaya al primer juzgado lo denuncie y yo ahí no puedo decir nada más. O sea, aquí cada uno tiene que hacer lo que crea conveniente y si cree que un partido es inconstitucional y legal hay una ley de partidos y por lo tanto se presenta al juzgado de primera instancia y sin ningún problema se la admitirán, se la rechazarán, lo dirá un juez. Yo creo que ahí todo lo demás son opiniones y cada uno tiene su propia opinión. Y también lo que a mí me preocupa es que desde el Partido Socialista estén diciendo ciertas palabras, ciertas expresiones y mensajes que entonces me hace reflexionar con quién está pactando el Partido Socialista porque yo que recuerde ha pactado con Bildu, ha pactado con la banda del 3%, ha pactado con los rufianes y esto, o sea, rufianes que te escupe a la cara un ministro, este sí que es constitucionalista FETEN, este sí, este es de los buenos, pero todos los demás yo te voy a decir, nosotros nos llaman fachas cada dos por tres en el propio Congreso de los Diputados, hombre, por favor, entonces yo no sé con qué tipo de moral pueden decirte que tú eres constitucional o no, o sea, y mañana vendrá otro partido y le dirán que no y mañana será el Partido Popular o será Ciudadanos o será UPyD porque no me gusta, porque todo el mundo aquí son fachas, mira, todos los que estamos aquí sentados nos han llamado fachas, es que esto es increíble, entonces, si alguien tiene alguna duda, juzgado de primera instancia, se presenta y denuncia al canto. A ver, por declaraciones como la que ha hecho la señora ministra, España ha reaccionado y a mí me parece muy bien y a Andalucía ha reaccionado, a mí me parece muy bien que se haya acabado con esta tiranía, este amiguismo que ha venido sucediendo en Andalucía en los últimos 40 años, más de 24.000 cargos del Partido Socialista puestos prácticamente todos a dedo, hoy denunciaba el ABC que se estaban quemando y ya no es un meme de estos que sale por Twitter, no, no, que se estaban quemando destruyendo documentos ahora mismo en la Junta de Andalucía, lo denunciaba el diario ABC. La ministra es una irresponsable, aparte de que debería estar dimitida porque una señora fiscal que admite un delito y que todavía sigue siendo ministra hace que la imagen de la seguridad jurídica, de la separación de poderes en España se ponga en tela de juicio y por tanto debería haber dimitido, pero aparte es una irresponsable, una irresponsable que admite un gobierno de un señor presidente de gobierno amparado por los golpistas, por los etarras, por los sediciosos, por los comunistas anacrónicos y rancios de Podemos, un señor que aunque esté legalmente constituido supone una situación ilegal porque entre otras cosas ni obtuvo un respaldo lo suficientemente mayoritario y está presidiendo un gobierno liderando aquello en lo que sus socios de gobierno no defienden que es la unidad de España. Por tanto, ese señor no me representa ni a mí ni a ninguno de los españoles aunque le hayan votado porque no está liderando la unidad de España. Pero es que si la actitud de la ministra y de muchos socialistas es irresponsable y irreverente y simplemente por eso merecerían desaparecer en estos momentos del liderazgo político de España, tenemos a un señor con una coleta que vive en un chalecito en Galapagar de a 600.000 euros el kilo que encima ha incitado miserablemente al odio en las calles. Este señor no merece no solamente no representar a una serie de españoles de bien que son los que han votado a su partido político sino no merece estar en ninguna institución. Un señor calienta la confrontación entre los españoles. Pero señor Iglesias, usted se ha creído que estamos en el previo de la guerra civil pero ¿qué pretende? Ha ganado un partido una serie de votos democráticamente obtenidos. Lo que pasa es que en este país a esta izquierda totalitaria sediciosa que solamente trata de imponer su discurso cuando no le salen las cosas como le gusta tratan de machacar al siguiente a aquellos que consideran que tienen que machacarlo porque piensan distinto. Eso tiene un nombre y sucedía en regímenes antiguos y totalitarios. Un señor que condena al señor Abascal pero no condena al régimen totalitario de Maduro el de Nicaragua el de Ortega que no me salía el nombre porque ¿cómo no me saldrá? Un señor que no condena eso y tiene la caradura de frachatez y la actitud miserable de condenar al señor Abascal porque ha tenido 12 diputados me parece como digo miserable bochornoso deleznable y merecería desaparecer de las instituciones. Yo lo que no entiendo es como la señora ministra de justicia en su carrera privada como fiscal ha podido llegar tan lejos. Esta señora es una experta en conocer de delitos y no denunciarlos lo tenemos en el ejemplo de las conversaciones que le sacaron con Villarejo donde decía donde estaba con un juez que después fue retirado de la judicatura por prevaricación a lo mejor no extraña tanto las peligrosas amistades que tenía y si recordáis en esas conversaciones la ministra acusaba en un viaje a Colombia a unos jueces de irse con menores conocía eso y no lo denunció ahora está acusando a Vox de ser un partido que va en contra de la constitución como decíamos antes si tú tienes indicios o tienes pruebas de eso vete a la fiscalía en base a la ley de partidos y presenta una denuncia pero ¿cómo nos puede hablar esta señora de partidos que van en contra de la constitución cuando el gobierno de España está en el gobierno gracias a los votos de partidos que han dado un golpe de estado gracias a los votos de Billu que es la fuerza política heredera de ETA y que sigue sin condenar la trayectoria de terror de ETA ayer mismo al señor presidente del gobierno le hacían una entrevista en televisión y tenía la desfachatez de decir que él no entendía cómo PP y Ciudadanos podían tener la idea de pactar con Vox y cómo eran capaces de renunciar a sus principios con tal de llegar a la presidencia de la Junta de Andalucía el señor Sánchez que ha llegado que ha llegado presidente del gobierno con los votos de los golpistas esto es un engaño a los ciudadanos tomar a los ciudadanos por tontos por intentar controlarles y estoy convencido de cuando lleguen las próximas elecciones cuando no le quede otra que convocar elecciones al señor Sánchez este señor va a tener que salir escopeteado porque su gestión es bochornosa el intento la manipulación el señor Abascal no se le puede considerar ningún totalitario ningún dictador tiene una trayectoria reconocida e insisto es el gobierno de la vergüenza un gobierno ilegítimo que aunque le hayan votado no representa a ninguna parte de los españoles la verdad es que como bien mencionaba Borja la izquierda rabiosa por sus malos resultados en Andalucía ha decidido iniciar toda una campaña contra Vox grupos violentos están saliendo a las calles para protestar contra la soberanía expresada por los ciudadanos a través de las urnas prefieren utilizar sus propios métodos incendiar contenedores como pueden ver en estas imágenes provocar disturbios anoche lo hicieron en Cádiz siendo necesaria la intervención de la policía y los bomberos la noche anterior lo habían hecho en Sevilla en Málaga y en Granada este es el modo en que los violentos de la izquierda deciden no respetar esa decisión de los ciudadanos a través de las urnas votando a los partidos que democráticamente deciden que deben entrar a las instituciones tremendo lo que está ocurriendo si es que estaba justamente buscando uno de los tweets que hizo Arnaldo Lotegui sentenciado por terrorismo esto es importante recordarlo siempre este buen señor dio respuesta a la llamada de Pablo Iglesias diciendo que adelante es verdad hay que salir a las calles hay que apoyar las revueltas hay que oponerse a los nuevos partidos hay que llevar la revolución a la calle eso te está apoyando Otegi yo creo que cuando Otegi es tu compañero de revolución creo que tienes que reflexionar por qué camino te estás metiendo por qué camino te estás metiendo y creo que sinceramente si algo se tiene que hacer es acabar con el terrorismo acabar con que esté fuera de las instituciones que no exista ningún representante que defienda el terror que es que hasta hace dos días estábamos teniendo gente que por sus ideas políticas le pegaban un tiro en la nuca ojo y tenemos una persona que está sentando doctrina y diciendo que bueno la revolución y acabar con esta gente sinceramente creo que estamos perdiendo el norte en la política española aquí estamos viendo un ejemplo de quema de contenedores por no respetar un resultado electoral es decir todos esos tipejos no están respetando el resultado de la democracia que tanto a la Dulan es que esto es un peligro por eso yo hago un llamamiento a todos los españoles no caigamos en el discurso ideológico y totalitario de esta izquierda en sus mantras en su defensa bastarda en muchas ocasiones de minorías excluyentes que no pintan absolutamente nada y que lo único que tratan es de direccionar o no determinado sentido de voto vamos a no caer en esa ejemplarizante acción social de cambio de ingeniería civil y social que trata de hacer esta izquierda totalitaria y a mantener nuestras ideas respetando la constitución respetando la democracia pero por supuesto no cayendo en su discurso ideológico suficiente porque al final ya lo vemos cuando no les gusta el resultado de algo queman y alientan contra ya lo vimos hace poco en un programa aquí como desde Cataluña decían que bueno que el cambio en fin que les estaba pareciendo el proceso poco poco violento vaya fue a decir aquel tipo que vimos en televisión que le parecía poco violento que había que dar algún palo más y demás pues esto es lo que sigue a esto a la quema de contenedores lo vimos con la señora Colau ahora bueno pues honorable alcaldesa de Barcelona que estará echando de menos su época cuando ella estaba quemando esos contenedores verdad señora Colau lo echaba de menos porque ella era de las que por ejemplo han escrachado hace poco al señor Valls miembros de la CUP quemando contenedores cuando no les gusta el resultado de la democracia ya lo dijo en su momento el señor Iglesias Iglesias el genuino ¿no? es decir aquí lo aceptamos o bien lo imponemos es decir el resultado de las urnas bueno pues esto es lo que están tratando de simbolizar con estas actuaciones hoy leía en el periódico también que hay 45 o 42 votantes o 44 votantes de Vox en Marina Leda el origen de una de las mayores corruptelas andaluzas liderada por el señor Gordillo que es un señor deleznable que además de su ideología que ya es para parar un tren además es un tipo que vive absolutamente de estafar a los españoles bueno pues están buscando quienes son los votantes de Vox sale en el artículo votando quienes han votado o sea buscando quienes han votado a Vox ¿esto nos recuerda algo? ¿nos recuerda algún régimen totalitario previo a la segunda guerra mundial en la que se buscaba se les ponía unas crucecitas unas simbologías y se los llevaban a campos de exterminio? ¿nos suena a algo? pues esto lo está sucediendo en Marina Leda en estos momentos es una vergüenza y hay que denunciarlo y hay que decirlo alto y claro y yo me alegro que en Andalucía y espero y deseo que Ciudadanos se caiga del burro y se dé cuenta de que hay que evitar los personalismos y buscar un bloque común que destierre a estos sinvergüenzas que han estado abusando económicamente de una comunidad autónoma rica y que además ahora persiguen a aquellos que han votado distinto a ellos eso en el siglo XXI en un país con seguridad jurídica no se puede permitir la verdad es que es lamentable realmente que la violencia se esté convirtiendo en la herramienta de determinadas ideologías políticas les vamos a contar otro caso en el País Vasco nada tiene que ver con las elecciones andaluzas pero sí está relacionada con esa aplicación de la violencia para imponer determinadas ideologías la erchancha está investigando una brutal agresión a un estudiante ocurrido el pasado viernes en las inmediaciones de la facultad de letras de la Universidad del País Vasco en el campus de Vitoria el estudiante que cursa estudios de historia fue agredido por un grupo de 15 encapuchados que le identificaron como miembro de una plataforma para defender la unidad de España le apalearon brutalmente le dieron puñetazos y patadas y ha tenido que estar 5 días hospitalizado ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas en nariz y pómulo y por eso hemos tardado tanto en conocer este suceso porque ha tardado varios días en poner la denuncia y conocerse el caso hasta que ha salido del hospital ¿qué os parece? pues es una es una absoluta vergüenza el País Vasco parece que sigue siendo un lugar vetado a aquellos ciudadanos que defienden la unidad de España aquellos ciudadanos que defienden la paz que defienden la convivencia y hay que recordar el señor presidente del gobierno está hoy gobernando España gracias a los votos de una fuerza política como es Bildu que alienta en el País Vasco a este tipo de actuaciones bochornosas que alienta a la violencia que como he dicho antes sigue justificando la trayectoria de ETA y luego nos vienen a hablar de constitución y de respeto a los valores democráticos cuando estamos viendo viendo esto esta violencia callejera cuando hay unos resultados electorales en Andalucía en este caso que no nos gustan pues vamos a llamar a la gente a que salga a las calles a que queme los contenedores es francamente bochornoso y lo peor de todo es que la izquierda oficial de este país la izquierda compuesta por el PSOE y por Podemos siempre busca un enemigo cuando se equivoca cuando tiene malos resultados electorales siempre busca un enemigo con el que justificar esos resultados en vez de hacer una autocrítica de que han hecho mal que ha pasado para que Andalucía un territorio que ha estado casi 40 años gobernando por el Partido Socialista haya cambiado de manos y vaya a cambiar en un futuro esperemos de gobierno es bochornoso yo lo único que añadiría y discreparía contigo es que yo no los considero ni izquierdas ellos quieren estar en el poder por estar en el poder punto y final y hoy estarán defendiendo una ideología o unas acciones o un y luego si hay que si hace falta cambiarlas o hace falta apoyar a otras personas pues los apoyamos y aquí paz y después gloria ellos quieren el poder por el poder y eso sí con superioridad moral esto sí esto les mola luego por otro lado sinceramente estoy profundamente preocupado con lo que está sucediendo en la universidad primero mi apoyo total al agredido y a toda su familia y a todos los allegados porque obviamente lo estarán sufriendo dicho eso la universidad es un sitio y lo digo como doctorando es un sitio donde se enfrentan ideas y no se enfrentan ni puñetazos ni patadas ni agresiones 15 energúmenos encapuchados contra un solo estudiante es una vergüenza una absoluta vergüenza y eso es porque no saben ni cómo hablar gente que está en la universidad o sea no saben ni cómo confrontar a un solo chico 15 personas o sea lo único amedrentando y agrediendo lamentable bueno vamos a dejar estos asuntos y vamos a pasar al tema fundamental que arrojan estas elecciones del pasado domingo la formación de gobierno en Andalucía como saben hay tres partidos el PP Ciudadanos y Vox que están llamados a entenderse condenados a entenderse pero conseguirán hacerlo dar la impresión de que Vox ha mostrado ya generosidad en su apoyo a ambos a apoyar a ese gobierno el PP está dispuesto pero Ciudadanos está poniendo una condición pequeña pausa y entramos en detalles hay vidas que dan vida vidas de grandes mujeres y hombres científicas inventores médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor legados tan importantes como la imprenta la penicilina o los derechos humanos pero que hay de María probablemente no habrá una calle con su nombre pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo y Carmen seguramente no aparezca en los libros de historia pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados al igual que Carmen Rubén y otras grandes personalidades tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento pide tu guía informativa en el 900 907 500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF en un testamento ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en manos unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plantale cara al hambre comparte lo que importa antes de usar internet recuerda lo que publicas deja huella una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias piensa antes de publicar en tus redes sociales internet y las redes sociales son geniales pero no lo son todo hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado en un accidente de tráfico quien prefiere ser quien vive o quien muere tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de españa no volverá a ocurrir no me caen bien tus amigas no puede haber secretos entre vosotros no entiendo por qué te pintas no quiero ver a tu familia no me dejas otra opción no te enteras no eres nadie sin mí no sabes ni a lo vales nada ni una gota más contra la violencia de género comunidad de Madrid no te enteras Puede ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía, la verdad es que puede ser diversas personas, puede ser el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, puede ser el candidato del Partido Popular, Juanma Moreno Bonilla. La verdad es que tal como reflejaba muy bien hoy la portada del diario ABC, estamos ante el dilema de Rivera, el gran dilema andaluz de Rivera. Juanma Moreno Bonilla del PP, Juan Marín de Ciudadanos, Francisco Serrano de Vox son los tres cabezas de lista que unidos puede forar gobierno en la Junta de Andalucía y desalojar a la izquierda por primera vez en 40 años. Sería razonable en principio a juzgar por los números que fuera el candidato del Partido Popular quien encabezase esa formación de gobierno y fuera por tanto el presidente. Pero desde Ciudadanos, tanto Juan Marín en la noche electoral como hoy mismo a la una del mediodía cuando comparecía en público Albert Rivera, insistía en que tiene que ser Juan Marín quien encabece esa formación de gobierno y que a partir de ahí ellos están dispuestos a hablar con todos. Yo le puedo asegurar que nuestra prioridad absoluta es que Juan Marín preside a la Junta de Andalucía y que haya un gobierno de cambio. Supongo que con eso estaremos de acuerdo todos los que defendemos los valores de este proyecto y muchos constitucionalistas. A partir de ahí, como usted entenderá, con cinco partidos políticos en el arco parlamentario y con un cambio a ejecutar, sería una irresponsabilidad, a mi juicio, ponernos a descartar todos los escenarios que hay encima de la mesa. Por tanto, el escenario, insisto, es que haya un gobierno de cambio, primer objetivo. Segundo, que la presidencia sea de alguien que puede legitimar ese cambio de verdad. Y tercero, que la prioridad sea negociar con el Partido Popular, entre Ciudadanos y el Partido Popular. A partir de ahí, esa es nuestra posición y eso es lo que vamos a defender día y noche de aquí hasta que se constituya ese gobierno. Son las palabras de Albert Rivera de hoy mismo, de hace un rato. La pregunta es, ¿es realmente razonable que insista Ciudadanos en querer liderar, en querer ser el partido que coloque al presidente de la Junta cuando ha sido más votada la lista del Partido Popular? Señor Sergio Baravezo, de Ciudadanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa obsesión de Ciudadanos por querer liderar ese cambio? Porque se siente legitimado para liderar ese cambio. Yo creo que es el momento de que Ciudadanos entre en los gobiernos y no solamente eso. Muchas veces se ha dicho, ¿por qué no entran Ciudadanos en el gobierno? Bueno, ahora estamos diciendo, ¿quieren que entremos? Adelante y por la puerta grande. Y qué mejor momento que ahora en la Junta de Andalucía solicitar, pedir ese cambio, pedir el apoyo a las demás fuerzas políticas y adelante con una nueva Junta que creo que valerá la pena afrontar ese cambio. Yo creo que hay que insistir en una de las cosas que ha estado diciendo Albert Rivera, Inés Arrimadas, toda la ejecutiva de Ciudadanos, el cambio lo vamos a tener sí o sí en Andalucía. Eso es algo, vamos, indudable. El cambio lo vamos a tener. El Partido Socialista y Podemos adelante Andalucía no van a tomar el control de la Junta de Andalucía porque ya han tenido su oportunidad, ya sabemos lo que han hecho en Andalucía. Por lo tanto, ahora es el momento del cambio. Y dicho eso, pues una de las cosas que quiere hacer Ciudadanos es ser consecuente y pedir que se presente Juan Marín, todavía está a la mesa del Parlamento por formar y por lo tanto hay que solicitar eso al presidente de la mesa, la candidatura para ser presidente de la Junta de Andalucía. Eso es lo que quiere hacer. Albert Rivera ha dejado abierta la posibilidad de pedir al PSOE una abstención para que Marín sea presidente. Es decir, algo que parece un conchaveo extraño con ese PSOE recién desalojado. A mí me parece que una de las cosas que también ha dicho Albert Rivera es que las conversaciones con el Partido Popular se tienen que hacer, tienen que comenzar y tienen que decidirse esa vía. Ahora bien, muchas veces el PSOE ahora está diciendo que quiere que Vox no entre en las instituciones, que no apoye, que no se cuente, bueno, pues tiene la oportunidad de significarse. Yo creo que no debemos desmerecer esta oportunidad. ¿Qué quiere hacer el PSOE? O sea, ¿ser el que apoya a Partido Popular y Ciudadanos o quiere hacer otra cosa y enrocarse? Yo creo que el balón no está encima de Ciudadanos, creo que el balón está encima del PSOE. Desde el PP no opinan igual, ¿no? Tengo mucha amistad con Sergio, pero hoy voy a discrepar profundamente, profundamente. Primero ya me parece que el discurso de Albert Rivera no tiene por dónde cogerse, porque ya me parece excluyente. Es decir, yo tengo que sentarme con el PP, oiga, es que aquí hay otro tercer partido que ha sacado, bueno, un porcentaje elevado, más de un 10% de votos y que merece tener tanto o más protagonismo que tanto el PP, y yo milito en el PP, como Ciudadanos. Es un tripartito que los tres son necesarios para poder sacar de las instituciones al Partido Socialista y a los comunistas de, no sé cómo se llaman ahí en Andalucía, bueno, ya me pierdo con tantos nombres que tienen todos estos. Adelante Andalucía. Pero bueno, los comunistas. Hay la suma de Podemos y Izquierda Unida. Pero es que, aparte de que me parece excluyente y soberbio el discurso de Albert Rivera, y poco responsable, porque en la noche electoral tú no puedes salir diciendo yo voy a ser el candidato por orden divina. Es decir, a mí me parece que eso no tiene sentido. Estábamos celebrando todos otra cosa bien distinta, que era el cambio en Andalucía. Y era lo que se tenía que haber celebrado. Y no hablar de protagonismos que no era el momento para hacerlo. Al día siguiente ya puedes decir lo que quieras, pero esa noche no. Y esa noche Ciudadanos se entretuvo buscando el protagonismo propio. Pero aparte no está legitimado Albert Rivera para esas declaraciones que hemos podido ver por varios motivos. Hace muy poco, y estuve yo presente, en el Congreso de los Diputados el Partido Popular llevó una propuesta para que gobernara la lista más votada. Todos los grupos, digo todos, con una T mayúscula, una O mayúscula, una D y una O y una S mayúscula. Todos los grupos políticos votaron en contra. Por tanto, evidentemente, por un lado, el Partido Popular ya no respeta, como es normal, que el Partido Socialista, como la lista más votada, tuviera alguna opción de gobierno. Eso ya queda descartado. Dos, ha dicho el señor Rivera, y lo ha dicho Sergio también, que la distribución electoral permite que ahora Ciudadanos, legítimamente, que eso es cierto, pueda aspirar a liderar el Parlamento andaluz. Bien, yo a eso, que es legítimo, le daría credibilidad, y me sentaría a verlo, si hubiera hecho lo mismo en Cataluña. Porque la señora Arrimadas ganó las elecciones en Cataluña, y al día siguiente se metió debajo de una mesa, o de una silla, o de una cama, pero en un sitio tan oscuro y oculto, para no asumir ninguna responsabilidad. Hubo muchos catalanes que votaron con la esperanza de que alguien tuviera un discurso distinto a los golpistas catalanes. Y la señora Arrimadas, aún sabiendo que probablemente podría no gobernar, no hizo ni el ademán, ni el signo, ni el sesgo, de tratar de decirle a todos esos votantes, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Por tanto, como nada de eso se ha producido, nos encontramos que hay tres grupos políticos, tres, no dos, como dice el señor Rivera, y mal va por ese camino de soberbia, tres grupos políticos que se tienen que sentar. Y entre esos tres grupos políticos hay uno que casualmente, además de llevar muchos más años empecinado en quitar de en medio al totalitarismo del PSOE con todas sus corruptelas, además es que, además ha ganado las elecciones entre esos tres grupos. Bueno, pues yo creo que de sentarse los tres y uno mencionar que puede ser el líder, debería ser el Partido Popular. Y no en la noche electoral, el señor Marín, aquí ya sí, muy valiente, no en Cataluña, decir que él tiene que ser el próximo presidente del Parlamento Cataluña. Como andemos jugando con fuego, volvemos a tener la precariedad del gobierno no socialista, pero sí del influjo socialista, porque ya lo que sería de nota, y que por supuesto sería deleznable políticamente para la actitud de Ciudadanos, es que fuera con el propósito de gobernar sí o sí, amparado con el silencio del Partido Socialista. Porque entonces, evidentemente, ahí la gente empezaría a sospechar que algo oculto habría detrás de todo eso para que Ciudadanos permitiera ser elegido presidente con el apoyo de quienes precisamente son los que hay que quitar de las instituciones andaluzas que han arruinado a una de las mejores comunidades autónomas y más ricas de España. Yo creo que la estrategia que está siguiendo Ciudadanos es un tanto perversa. El cambio en Andalucía parece evidente que pasa por una unión de esos tres partidos políticos del centro derecha, PP, Ciudadanos y Vox, y lo que estamos viendo, lo que yo personalmente veo en Ciudadanos, en el señor Marín y en el señor Rivera, es que ellos quieren pactar con Vox, pero quieren echarle la culpa al Partido Socialista y al Partido Popular de que no han facilitado el cambio en esa tercera vía porque ellos tienen la presión de sus socios europeos. No sé si lo habéis visto, el presidente de la Alianza de los Liberales y Demócratas del Parlamento Europeo ya le ha dicho a Ciudadanos que con Vox no pueden ir a ningún sitio y que no pueden aceptar los votos de Vox. El señor Manuel Valls les ha dicho lo mismo. Entonces yo veo a Ciudadanos un poco con esas incoherencias, es un partido divertido, la verdad, Ciudadanos tiene esas incoherencias que primero dice que no quiere contar con Vox, ahora nos hemos enterado que el señor Rivera abre la puerta a que Vox entre en consejerías y coincido con lo que estábamos hablando ahora. Ciudadanos, tercera fuerza en Andalucía, pretende ser el presidente de la Junta cuando en Cataluña, que fue la fuerza más votada, que se han jactado y no han parado de repetir que ellos son la fuerza a los que los catalanes más han votado, no han hecho ni siquiera el gesto, sabemos que no tienen los apoyos parlamentarios en el Parlamento, pero ni siquiera el gesto de presentarse a una investidura y combatir al menos la estrategia mediática internacional que están poniendo sobre la mesa los golpistas. Yo creo que nadie en Andalucía va a perdonar que ninguno de estos tres partidos políticos se ponga de acuerdo y creo que Ciudadanos se debe bajar de ese burro. Lo sensato es que en este caso el Partido Popular, que es la segunda fuerza más votada en Andalucía, tiene los votos, tiene los escaños, sea quien lidere ese gobierno, que luego se incluya en esa fórmula a Vox o no, pues será una cosa que habrá que negociar y en las negociaciones hay que ser generosos. Y la tercera fuerza más votada en Andalucía que quiera presidir el gobierno no me parece de mucha generosidad, la verdad. Pues estoy de acuerdo contigo, Carlos. Ciudadanos es un partido divertido. Vente con nosotros. Siempre hay sitio para gente buena, hombre. Y más UPyD, que estamos con muchísima gente que venía de esas siglas. Pues decir que, obviamente, en Cataluña no era posible, no sumábamos. Comparar una cosa con la otra no puede ser, porque es que, desgraciadamente, los constitucionalistas no podemos ni hacer ni mesa en el Parlamento por una sencilla razón. Porque Podemos se negó a apoyar a los constitucionalistas. Y eso lo voy a recordar siempre. Porque lo que estamos sufriendo ahora en Cataluña, que es la continuación del golpe de Estado, lo único que estamos viendo es que Podemos se puso de perfil dando rienda suelta a los rufianes. Sergio, te doy la razón de que Ciudadanos en Cataluña lo tenía difícil porque no sumaba. Pero te voy a preguntar una hipótesis. ¿Qué ocurriría si la situación fuera la inversa? Que en Andalucía, de estos tres partidos, el más votado hubiera sido Ciudadanos, el segundo, el PP y el tercero, Vox, y que el PP tuviese esta misma pretensión que tiene ahora Álvaro Rivera. ¿Qué diría Ciudadanos? Pues en esas circunstancias, no lo sé, porque si estamos hablando... ¿No lo sabes? Puedes hacerte una idea de lo que diría Ciudadanos. No, 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 evidentemente no, porque creo que hay una de las cosas que defiende Ciudadanos es que es un proyecto de regeneración política, y por lo tanto, desde ahí, desde esa base, tiene unas circunstancias completamente diferentes. Pero hay unos elementos claros, que si se parte a partir de los votos de los Ciudadanos, teóricamente el que más tiene es el uno, el que en continuación es el dos y el que menos es el tres. Bueno, señor Algarra, dejemos muy claro que el Partido Popular y el Partido Socialista, por ejemplo, en el tema de Mercasevilla, están inmersos. Por lo tanto, es verdad que tiene que haber una sentencia, pero tal y como nosotros lo vemos, yo siempre lo digo, presunción de inocencia, para mí es importante respetarlo, pero internamente, para nosotros, lo importante es una regeneración política, y por lo tanto, creemos que aquellos partidos que están en esa situación, primero, que la resuelvan, y luego ya podrán encabezar esos proyectos. Por eso, desde Ciudadanos, decimos que queremos encabezar ese proyecto. A mí me parece que tiene una coherencia total, y siempre se le ha reclamado a Ciudadanos que tenga el poder que encabece proyectos, ahora es el momento, y yo no le veo el problema. ¿Qué pasará si el PP no accede a esta exigencia de Ciudadanos? Pues, como siempre, todas y cada uno de los procesos va por fases, y primero, la primera fase que tenemos que ver, es que Juan Marín se presente, ver si tiene los apoyos o no suficientes. A partir de ahí, tomar las siguientes medidas o acciones. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, pero todavía no estamos en ese momento, por lo tanto, fase 1. Bueno, también, siendo claro sobre la política, primero tenemos que ir en una base de negociaciones a unos máximos. Los que no podemos hacer, ninguno de los que estamos, incluso el Partido Popular, ir a unos mínimos. Es decir, esto es lo primero y ya me ven... No, hombre, todos, todos en una negociación, y además, es que debe ser así, tiene que ir a sus máximos. Y poco a poco, con paciencia, con calma, con diálogo... Pero el máximo se ha pasado de frenada, ¿no? No, pero es que todos han dicho que están dispuestos a hablar de todo, salvo una cosa que es irrenunciable. Albert Rivera lo ha dicho, igual que también lo ha dicho Juan Mamoreno, que es la presidencia. Bueno, me parece bien. Es que eso se va a hacer una... Si éramos casos irrenunciables, pueden discutir de todo lo demás, pero no conducirá a ningún buen puerto, si ninguno de los dos cede. Pero las clases... Sí, pero las clases de negociación que vamos a tener en estos días van a ser muy buenas, porque vamos a ver qué es lo que se está negociando, cuáles son los máximos, y veremos en qué se acaba difundiendo todo esto, o fundiendo todo esto. Sí que es verdad, lo único que sabemos es que vamos a tener cambio, y eso se lo aseguro. Bueno, vamos a verlo. Lo razonable sería que Juan Mamoreno fuera presidente. Juan Mamoreno Bonillo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, puesto que a fin de cuentas usted es el cabeza de la lista más votada de estos tres partidos que pueden formar el gobierno. O sea, que un resultado bueno en Andalucía, ¿no? Bueno, sobre todo porque planteamos desde el minuto uno, desde el Partido Popular de Andalucía, y vimos estas elecciones autonómicas como un referéndum entre cambio y continuidad. Y ha ganado el referéndum de manera clara y contundente el cambio, ¿no? Y eso es lo que queremos poner en marcha. Reformas, cambios de estilo, cambios de política, para poner a Andalucía, yo creo, en el lugar que se merece. Señor Moreno, ¿qué le parece que Ciudadanos esté insistiendo en determinar la presidencia de la Junta de Andalucía en el señor Juan Marín? Bueno, a mí me parece, no sé, me parece una insensatez, una insensatez por muchas razones, ¿no? Porque desde todos los días que hemos tenido campaña, en todos los debates y en todas las apariciones públicas, Ciudadanos dijo que si el Partido Popular tenía un voto más iba a apoyar al Partido Popular. Y no tiene ningún sentido que al final la fuerza política que ha liderado el bloque de cambio en Andalucía, que es el Partido Popular, pues al final no pueda ostentar la máxima representación. Y es que el Partido Popular Andalucía tiene más votos, tiene más porcentaje y tiene cinco escaños más que el Partido Ciudadano. Y por tanto, desde ningún punto de vista, tiene coherencia, ni tiene sentido, ni tiene rigor el planteamiento que está haciendo en este caso Ciudadano. En mi opinión, señor Moreno, los votantes de Ciudadanos no entenderían que su líder Juan Marín y que Álvaro Rivera se aproximase al Partido Socialista por insistir en esto, que puede parecer una cuestión de vanidades. ¿Cree usted que serán capaces de convencer al señor Marín en las negociaciones? Bueno, yo espero poder convencerlo. De luego yo voy a poner toda la carne en el asador para convencerlo, pero la responsabilidad será exclusivamente de Ciudadanos. Ya empieza a haber de muchos votantes ciudadanos que están decepcionados y que lo han manifestado no solo en medios de comunicación, sino yo me lo encuentro todos los días en las calles. Y nadie entiende una posición que es absurda. O sea, que el señor Marín, que es el tercero de estas elecciones, haya pedido al Partido Socialista y al Partido Popular que le apoyemos, o incluso le ha pedido al Partido Socialista que le apoye y que se abstenga a Podemos. En fin, a mí me parece todo una sin razón. Y creo que lo que tenemos que empezar ya es hablar de las reformas que hay que hacer en Andalucía, en materia fiscal, en materia económica, en materia de servicios públicos básicos. Lo que yo no puedo entender es que el señor Marín y Ciudadanos se tordía hablando de sillones, cuando al final los sillones lo han colocado los andaluces. Los andaluces nos han dicho quién es la primera opción, quién es la segunda y quién es la tercera. Y creo que sería un error histórico, y además que lo pagarían caro en las urnas, el truncar la esperanza y la ilusión de cientos de miles de andaluces que han visto que por primera vez en 40 años podemos cambiar Andalucía. Así es, si se mantuviera este enconamiento y no se llegara a un buen resultado de las negociaciones, ¿que habría alguna posibilidad de que Susana Díaz permaneciese al frente de la Junta de Andalucía y que por tanto este resultado histórico, que por primera vez en 40 años ha desalojado a los socialistas de su pueblo andaluz, no pudiera llevarse a término? Sí, evidentemente si Ciudadanos sigue en esa actitud podría truncar las posibilidades de gobierno. Nosotros estamos abiertos, evidentemente, a negociar, a buscar puntos de encuentro en otros asuntos y, por supuesto, a incorporar. Podemos hablar de un pacto de investidura, podemos hablar de un pacto de legislatura, podemos hablar de un pacto de gobierno. Nosotros no hemos cerrado nada. Ahora, si ellos siguen en esa actitud, el tiempo correrá. El Partido Socialista lo que quiere es repetir las elecciones, porque él es consciente de que si se repiten las elecciones podría movilizar una parte de su electorado y conseguir los votos suficientes para poder después gobernar junto con Podemos. A mí lo que me sorprende muchísimo es que Ciudadanos esté, digamos, salvando o intentando resucitar a una presidenta de la Junta de Andalucía, a Susana Díaz, que está claramente amortizada. Señor Moreno, ¿le preocupa a usted contar con los votos de Vox? A mí no me preocupa contar con los votos de Vox por una razón, porque son votos que son legítimos, votos de un partido político que ha salido y que ha surgido de la JURNA el pasado 2 de diciembre. Y cuando hay un debate sobre el bloque constitucional, oiga, mire usted, es que yo no le he oído a Vox nada que se haya salido de la Constitución por ahora. Y, de luego, lo que yo no voy a aceptar es elecciones del Partido Socialista que pacta con Torra y con los herederos de Batasuna y de los terroristas de ETA, y que a mí no me permita establecer negociaciones y diálogos con el partido en el que ahora mismo está militando Ortega Lara. Me parece un disparate colosal. Da la impresión de que Susana Díaz está aprovechando sus últimos minutos en el poder. Usted mismo lo ha denunciado para seguir colocando gente. El BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, tanto ayer como anteayer, publicaba nombramientos de cargos designados a dedo en el Servicio Andaluz de Salud. Sí. Estamos viendo cómo el Partido Socialista está aprovechando este tiempo absurdo –me refiero a absurdo– en la falta de negociación y de voluntad por parte de Ciudadanos, y lo está aprovechando precisamente para introducir a exdirigentes del Partido Socialista, en definitiva militantes del Partido Socialista, pues haciéndole hueco en la Administración pública. Y eso me parece muy grave. Yo ya he advertido a la propia señora Díaz que no vamos a permitir ni a tolerar decisiones ni nombramientos in extremis como se están produciendo ahora. Y, desde luego, con un gobierno del Partido Popular, ya le digo que serían revocados todos esos nombramientos. Un último detalle, señor Moreno. ¿Cree usted que lo sucedido en Andalucía puede ser la antesala de lo que ocurre en otras comunidades y en el Gobierno de la Nación? Pues sí, puede ser por una razón, porque Andalucía es una comunidad autónoma, digamos, influyente y al mismo tiempo la más poblada de España, una comunidad castellanohablante que tiene similitud con otras comunidades autónomas de nuestro país y, por tanto, puede suceder cosas parecidas, puede haber comportamientos electorales parecidos. Yo creo que el Partido Socialista va a la baja, las políticas de Pedro Sánchez de cesión al independentismo le está haciendo mella, su política de bandazo en materia económica, en materia social y, después, es verdad que también la irrupción de Vox ha sido muy sólida, muy fuerte y es probable que se pueda repetir. Juanma Moreno, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Popular, enhorabuena por esos resultados y muchas gracias por atender nuestra llamada. Un placer, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Borja, ya ves, parece tenerlo claro, no aceptar esa imposición de Ciudadanos, pero, evidentemente, como decía Sergio, bueno, hay una negociaduría a ver cómo acaba, ¿no? Es que Ciudadanos, antes decía Sergio, y bien, yo creo que es razonable, políticamente, que estén buscando justificaciones para, bueno, pues ese liderazgo que pretenden tener, pero por mucho que sea una cuestión de máximos. Pero a nadie se le puede olvidar que este Partido Socialista denostado, un Partido Socialista ha agarrado a las instituciones con, en fin, todos los escándalos, y no solo ello, sino además las tropelías económicas que se han producido en esta comunidad autónoma, ha sido amparado durante más de tres años por Ciudadanos, y sostenido por Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos se desató contra el Partido Socialista cinco meses, cuatro meses antes de las elecciones. Eso te resta cualquier otro tipo de credibilidad en cuanto a poder liderar algo porque los otros no debían hacerlo, ¿no? Eso, simplemente, lo que ahora hay que ser sensatos, por mucho que hagamos una política de máximos, y decir, mire usted, hay que quitar al Partido Socialista porque lo han pedido los ciudadanos. Ha sido un clamor rotundo. Hay tres grupos políticos, si no quieres pactar con vos, pues lo siento mucho, pero responde a más del 10% de los andaluces, que son tan andaluces y tan españoles como todos. Y que, además, con un programa electoral que tiene muchos puntos de coincidencia con ambos partidos políticos, con el Partido Popular, y creo que con Ciudadanos algunos, para que Ciudadanos, como gobiernan cada comunidad con quien se presta, pero la realidad es que, al menos con el Partido Popular, sí. Y merecen todo el respeto del mundo. Y, por tanto, tenemos que sentarnos con el único propósito de tener un solo máximo, que es que Susana Díaz y el PSOE no vuelvan a presidir la Junta de Andalucía. Bueno, decir que, hombre, no se pueden comparar momentos diferentes. Creo que hemos visto un Partido Socialista que era constitucional, que apoyó el 155, a lo que tenemos ahora. O sea, eso tenemos que recordarlo. Y estábamos Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. Pero era el mismo líder. Bueno, hasta que llegó y tomó el control, que pasaron unos cuantos meses cuando estuvo fuera de la política. Creo que a Ciudadanos, a diferencia del Partido Popular, los ciudadanos lo han premiado, porque tiene más representación. Borja, hombre, eso, pero un coche con una rueda pinchada nada más. Borja, Borja, que hemos... Borja, que hemos... Sergio, al Partido Popular le han premiado mucho más que a Ciudadanos. Lo mires por donde lo quieras mirar, por arriba o por abajo. Que tenía más... ¿Quién ha sacado más votos, el Partido Popular o Ciudadanos? Estás haciendo comparación. Tú me estabas diciendo, tu afirmación ha sido, era peligroso lo que estaba haciendo Ciudadanos apoyando al Partido Socialista. Y yo te digo, bueno, yo creo que los votantes andauces han premiado a Ciudadanos. ¿Por qué? Pues básicamente porque no querían que Podemos estuviera en las instituciones. Tú quieres... O sea, y somos víctimas del podemismo y del carmenismo aquí en Madrid. Y obviamente... No me lo recuerdes. Pues claro, y yo no quiero que estén en las instituciones. Por supuesto que no. Ni nadie de los que... Por supuesto. Ni el bloque de partidos que no son ni Podemos ni Soy quieren. Lo que hay que ceder... Por eso hicimos bien. Hay que tener la política, los acuerdos... Por eso no es premia. Son aquellas cosas, lo decía Friedman, en las que todos salimos o todos salen ganando. Lo que no se puede es tener un acuerdo de máximos sin negociar nada. Es decir, yo soy presidente y todo lo demás me da igual. Bueno, pues eso no es una actitud positiva para afrontar un cambio de gobierno en Andalucía. Y como no haya un cambio de gobierno, los andaluces no nos lo van a perdonar a ninguno de los tres partidos. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Que tenemos que hacer ese cambio y que ese cambio llegará. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que... Paciencia. Vamos unos máximos que poco a poco, como toda negociación, se irá limando y se irán viendo para dónde van esas negociaciones. Pero tenemos que... Y eso yo lo entiendo. Y es que tiene que ser así. Cada uno empieza con los máximos. Que es que... ¿Cuándo fueron las elecciones? Que fue el domingo pasado. Es que no han pasado nada, ni dos días completos. No, Juan Marín no dejó ni pasar dos horas. Esa misma noche. A las diez y cuarto decía que quería ser candidato. Borja, y me parece normal. A mí no. Sí. ¿Por qué me parece normal? Pues porque en el furor del momento y viendo que es posible desbancar al Partido Socialista, a la izquierda más dura, si queremos, o a la izquierda más pobre, como quiera verlo cada uno. ¿Tiene la posibilidad de hacer eso? Pues evidentemente cada uno tiene ganas y con fuerza. Voy a poner un ejemplo y entiendo, insisto, porque además es que lo defiendes muy bien. Pero no es justificable eso. Ni el furor ni el no furor. Porque ese mismo furor podía haberlo tenido Inés Arrimadas en Cataluña. Y te digo por qué. Inés Arrimadas con muchísimo mejor resultado que Juan Marín ha tenido en Andalucía. Porque, según el señor Rivera, para él Vox no existe. Y si Vox no existe, quiere decirse que no alcanza ese liderato que él propone. Y era la misma circunstancia que tenía Inés Arrimadas en Cataluña. No tenía la mayoría suficiente, pero sí había ganado las elecciones. Aquí todavía peor, porque aquí Juan Marín no ha ganado las elecciones. Pero a Inés Arrimadas le faltó ese furor que dices, le faltó para salir y decir 15 minutos después, yo me voy a presentar como presidenciable. Pero Borja, sabemos que son cosas... Que no, que no. Que son cosas... Pues entonces Ciudadanos, que diga claramente que necesita a Vox para gobernar. No puede decir que necesita a PSOE. Al PSOE que ha destrozado y ha hundido miserablemente Andalucía, no puede pensar nadie que pueda apoyar la investidura de un partido que viene a renovar algo. Con honestidad me gustaría ver al PSOE todo lo que está diciendo retratarse actualmente. Yo quiero verlo, yo sí que quiero verlo. Quiero ver realmente si se va a retratar y va a pactar con los fachas de Ciudadanos, tal y como nos llaman ellos en el Congreso de los Diputados. Entonces, quiero ver realmente si todos son palabras, si todos son gestos, o en verdad es que se quiere llegar a acuerdos, o se quiere poner todos esos números de escaños en favor de un proyecto de regeneración. Sergio, no como pregunta institucional, sino como pregunta de dos tertulianos. ¿Tú ves factible, moralmente, que Ciudadanos tuviera un presidente de junta apoyado por el Partido Socialista? ¿Y con la extensión de Podemos? Yo personalmente tengo otros, una hoja de ruta muy personal, pero cada uno, eso, no, no, es que lo tiene que ver, lo tiene que ver en las circunstancias, en el momento y en la situación. No se sostiene eso. Y sinceramente, creo que ahora el primer paso es ir a esa, o eso es lo que tiene pensado Juan Marín, ir primero a esa candidatura y que sean los demás partidos los que se signifiquen. Pero al final es tiempo perdido para los andaluces, porque si me dices que Juan Marín va a llevar a últimos efectos hasta dentro de 15 días y presentar su candidatura a la presidencia, son días perdidos para los andaluces que no tienen ni un minuto que perder. Hay gente en la miseria por culpa del derroche socialista. Pero estarás de acuerdo conmigo, Borja, que vale la pena empezar bien y que vale la pena empezar poniendo buenos fundamentos y buenos cimientos a un proyecto de cambio. Por lo tanto, con calma, sin prisas, vayamos paso por paso y veamos cómo se va abriendo el camino. Y a partir de ahí podremos decidir... No es justificable, Sergio. La forma de consolidar algo es sentarse. Se tenían que haber empezado a sentarse ya... Veo que te estoy convenciendo y al final vas a acabar apoyando. No, no, no. Pero es natural, es natural. Bueno, estamos asistiendo en directo al inicio de las negociaciones entre PP y Ciudadanos para la presidencia de la Junta de Andalucía. O sea que vamos a dejar que sigan debatiendo porque nosotros vamos a cambiar de tema. Mañana se celebra el 40 aniversario de la Constitución Española. La verdad es que muchos quieren aprovechar esta celebración para reclamar su reforma. Pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas, que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF. Si lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar internet, recuerda. No solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil. Piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles. Debes contarlo. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos. Tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar a otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre vosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteraste. No eres nadie sin mí. No sabes ni algo. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.